Así entendemos los revolucionarios cubanos nuestro deber internacionalista. Así entiende nuestro pueblo sus deberes porque entiende que el enemigo es uno el mismo que nos ataca a nosotros en nuestras costas y en nuestras tierras el mismo que ataca a los demás y por eso decimos y proclamamos que con combatientes cubanos podré contar el movimiento revolucionario en cualquier rincón de la tierra. ¡Gracias!